chicos hay postre en la heladera que dijiste que ibas a dormir a lo de una amiga y es un lugar medio raro, como si fuera un boliche no entiendo, le voy a preguntar a mamá a ver que opina de ella Gracias ¿La chicharita? Te quiero hermanita ¿Estás comiendo todos los postrecitos? Anda, decí la magoya, yo hace 18 años estaba tranquilo, tuviste que venir a romperme los huevos Si no fuera por vos, conocería a Disney